hola amigos muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal en este momento les voy a mostrar otro vídeo sobre este reloj marca náutica es un reloj de caballero con carátula color crema tiene este 12 esperas y aquí está marcando en el lado derecho está marcando lo que es los segunderos aquí y acá el segundero ese es un común cronógrafo y tiene fechador en el número 6 está marcando fecha 8 tiene manecillas fluorescentes es un reloj totalmente de acero este caballero lo adquirí apenas ayer en el tianguis de olímpica está amigos es original es un reloj de 100 metros contra el agua tiene máquina este tiene una isa con el calibre 1778 ese calibre y este aquí dice que tiene partes suizas ahí está y este aquí está su número de la serie de este reloj es el n 12 528 resistente al agua aquí también trae su su velo su logotipo de náutica les voy a mostrar la función que trae aquí lo detenemos ya estamos regresando ahí está ya está funcionando y la verdad está muy bonito viene con correa café de piel aquí está su hebilla de náutica y este la verdad lo conseguí ayer tiene un problema la verdad tiene un problema porque no funcionaba este lo que es el segundero de aquí de la fase nada más funcionaba lo que era lo que es el cronómetro y este pues no funcionaba la verdad lo tuve que repararlo porque trabajaba y se detenía incluso el señor que que me lo dio se lo cambió por otro reloj se lo cambió por un tizot este que tenía yo en el puesto con un tizot este se lo cambió por un tizot este touch y este pues se me aseguró que trabajaba muy bien y todo y la verdad me lo dio bastante sucio tuve que limpiarlo tuve que pulirlo porque la verdad me lo dio bastante pues bastante feo la verdad y no funcionaba el de aquí y la verdad el señor pues me dio mil pesos y me dio este reloj pero pues yo sentía que me lo valía más pero la verdad pues me gustó el diseño y este me dio los mil pesos pero este reloj tenía el problema aquí incluso este botón también estaba un poco apretado este pues la verdad estaba medio medio mal el señor estaba muy muy sucio de la caja se ve que nunca le dio el mantenimiento y este pues yo le puse la hebilla porque tiene una hebilla este que no era incluso tener una correa bastante fea la verdad amigos está una correa horrible que ni siquiera la marca siquiera náutica estaba bastante fea la correa incluso venía con esta pegada con cola loca y este se la quité y le puse esta yo y la hebilla de náutica para que se viera como original y este y la verdad pues ya ya lo reparé ya está funcionando bien incluso el señor me aseguró que trabajaba perfectamente bien que no sé qué tanto pues total se lo cambié le tuve que poner la pila lleva una 395 le puse una renata y él me aseguró que trabajaba perfectamente bien se lo acepté pues para que porque me gustaba el reloj y este y me dio mil pesos de rebete por él por el tizot que es un reloj de este touch y de hecho ya había hecho el vídeo anterior de ese reloj touch ustedes quieren buscar el modelo que yo les digo o que les estoy mencionando lo van a ver en el vídeo anterior es el reloj es un reloj touch y eso y bueno amigos ese es el vídeo de este reloj marca náutica ya funcionando porque tenía bastantes fallas ojalá siga funcionando porque tenía estaba dando mucha lata aquí este donde que es el el segundero que es el que mueve las manecillas porque el otro es cronómetro y pues ya está funcionando aparentemente bien su álago no me delata y a ver y bueno amigos este vídeo de este reloj náutica déjenme sus comentarios sobre este reloj que ya lo cambié por otro y ya está funcionando ojalá no me delata mientras en el canal toquen la campanita suscríbase en el canal para que sea posible hacer nuevos vídeos perdón para todos ustedes vemos la próxima muchas gracias adiós